¿Nadie más piensa que esta forma de controlar a los robots es algo rara? ¿Por qué? Eso no tiene nada de raro. Ahora azotame duro para que me calle papi y así encender el motor. Hola a todos, ¿cómo están amigos? Soy Jugador Criticom y hoy me han enviado un video sobre... Darling in the France, lo sé, putos traumas de Vietnam. Hasta el día de hoy no supero, no supero haber visto esa porquería, porque sí, es una porquería, hay que aceptarlo. Lo peor de todo esto es que hasta el día de hoy, no solamente varios seguidores, sino algunos streamers me dicen ¡Ey! Tú le pusiste 6 estrellas a un capítulo de Darling. No, 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 no. Es algo que me va a seguir de por vida. Pero me han enviado un video del resumen de Darling in the France en 10 minutos. El video es de El Oreolito. El link del video original está acá en la descripción del video. Así que vamos a reaccionarlo y revivir algunos traumas. ¡Pinche mujer gigante en el espacio! ¡Oh! Vamos con esto. Oh, mira, ropa de chica tirada por ahí. Tomaré estas bragas sin razón alguna, son en caso de... ¡Alegrense, niños! Son los elegidos para proteger nuestros hogares en este mundo post-apocalíptico contra los claxos. ¿Acaso esto es Evangelion? ¿Quién dijo eso? Yo fui. ¡Puro por Dios, que si alguien más compare este show con el maldito Evangelion, los mataré a todos! Por última vez, esto no se parece a Evangelion. ¡Puro por Dios, que si alguien más compare este show con el maldito Evangelion, los mataré a todos! ¡Hijo de perra! ¡Oh, Rosy! Me agrada este chico. ¡Estamos bajo ataque! Sí, voy a encontrar a otra compañera. ¡Está bien! ¿Crees que en el mundo real la chica perfecta solo será del cielo? Oye, ¿quieres ayudarme a montar este robot? Más bien pilotear. Sé lo que dije. ¡Rico! ¡Ya, Fifi, abajo! De ahora en adelante serás mi da... Mi nombre es Giro, ¿sabes? Yo sé lo que dije. Deja presentarte a nuestro equipo. ¡El equipo vergas! ¡Puedes unirte a nuestro equipo siempre y cuando recuerdes que soy la mejor chica de este show, ¿cierto? ¡El equipo verga, weón! ¡El equipo vergas! ¡Puedes unirte a nuestro equipo vergas! ¡Somos la verga! ¿Seguro? ¿Recuerdas que soy la mejor chica de este show, ¿cierto, chicos? ¿Chicos? ¡No! ¡Equipo verga! ¿Tú crees que soy la mejor chica, verdad, Giro? Bueno, yo creo que tú eres la mejor... ¿Por qué no me importa la opinión de nadie excepta la tuya, Giro? Oh, ok. Creo que eres la Frenson por mi cuenta. Eso no es un término elegante de masturbarse. No importa. ¡Hora de pelear con monstruos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Nadie más piensa que esta forma de controlar a los robots es algo... No, panda. No, tú y yo no. Estás enfermo, Bruce Wayne. Ahora sueltame duro para que me calle papilla sin encender el motor. ¿Hay alguien que no tenga pareja para montar? No me están dejando montar con ser U2. Oh, ¿quieres montarme, no? Oh, Dios, quiero montarte tan sucio. ¿Quieres montarme duro? ¡Sí, mío! ¡Móntala! Pues perfecto, chico, hagámoslo. ¿Sabes? Cuando dije que podías montarme, no me referí. No, ahora, ocupado montándote. Mira, ¿qué tal si mejor peleamos con monstruos que se supone que es de lo que se tra... ¡Eh, mira, una playa! No, amigos, ¿sabes lo que eso significa? ¡Yes! ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Eh, Hiro, ¿recuerdas la vez que...? Hiro, tú eres mi mejor amigo. ¿Prometes que nunca me olvidarás? Prometo que nunca lo olvidaré. ¿Lo recuerdas? Nope. Oye, Kokoro, ¿recuerdas cuando... ¿Prometes que siempre seremos pareja? ¡Gordo! ¡Pero prometo que siempre seremos pareja! ¡No, gordo! Pero eso fue hace cinco minutos. Ah, sí, seremos pareja por siempre. Fiu, por un momento pensé que... No, gordo. ¿Zuro, quieres ser mi pareja? ¡Kokoro, qué mierda! ¿Lo ves? Siempre pensé en ti como un hermano. ¿A uno normal o a uno versión anime? La versión anime. ¡Oh! ¡Ew! ¡Ew! ¿No tienes a alguien más al que le gustes? Bueno, ahora que lo mencionas. Creo que siento algo por ti. O sea, que me gustas. Te amo. Te... Te estoy diciendo que te amo. ¡Pero extrangularía cientos de bebés solo para tener un puto día contigo! Sí, creo que no. Y esa es la razón por la que todos piensan que soy la mejor del show. Sí, ok, como sea. Mira, solo quería preguntarte algo. Solo prometo no herir a Giro, ¿ok? Eh, ¿puedes decirlo de nuevo? ¿No vi clara? No, el aspecto de la imagen sigue cambiando, así que no tengo idea de lo que está pasando. ¿Así está mejor? Sí, mucho mejor. ¡Oh, buen detalle! Solo prometo no herir a Giro, ¿ok? Prometo que no heriré a Giro. ¡Te mataré, maldito hijo de tu reputísima madre! Voy a aparecer toda mi vida, está pasando por mis ojos ahora. ¡Qué mierda! ¿Eso es un nuevo Pokémon? Oh, no. Es muy tierna. Debo resistir. ¡Resistir! ¡El... ¡Ah! 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 Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura. Ya. Entonces fuiste mi darling todo este tiempo. Ahora podemos estar juntos siempre. ¡Nunca estarán juntos de nuevo! ¿Y quién te crees que eres? ¡Ichigo! ¿Ichigo? Más bien Ichigo. ¡No, Reika de mierda! ¡Quítate de mi puta vista antes de que te rompa la cara y se te caiga tu cabello de Ren! ¡Inténtalo! ¡Oh! ¿Tú vas a detenerme? Sí. ¡Sí! ¡Tu cabello de Ren! Oye, oye, oye. Dilo Ren. ¡Esa es una falta de respeto para mí! ¿Qué cosa? Oye, 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 oye. ¡No, Pei! ¡No, no! Oye, oye. ¡No, no, no! ¡Nunca estarán juntos de nuevo! ¿Y quién te crees que eres? ¡Ichigo! ¿Ichigo? Más bien Ichigo. ¡No, Reika de mierda! ¡Quítate de mi puta vista antes de que te rompa la cara y se te caiga tu cabello de Ren! ¡Inténtalo! ¡Oh! ¿Tú vas a detenerme? Sí. ¡Sí! ¿Qué es lo que harás? ¿En viernes tus 10 únicos fanboys? Eh, de hecho somos como... Eh, no sé, ¿sabías? ¡Ah, sí, bueno! ¡Ah, sí, bueno! ¡Cero, chu! ¡Más bien! ¡Cero! ¡Té! ¡Oh! ¡Tómala! ¡Torra, ¿qué dijiste de mí? ¡Ya me escuchaste! ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vas a enchingar a tu madre? ¡Quiero, no quiere verte! ¡Sí, sí quiere! ¡Lo detendré! ¡Me gustaría verte intentar! Super F, modo tóxico Modo tóxico Ya todo se arregló, no hay ninguna razón para preocuparse El internet ¿En serio pasó eso? Bueno, esto es incómodo Mi papá va a pensar que estoy viendo nada por él ¡Señoras, mi hijo! ¡Está leyendo la Biblia! Si tuvieras fe, si tuvieras fe Como un granito de mozada Bueno, y ese es mi personaje para el resto de la serie ¿Quién más quiere más protagonismo? Yo quiero Quiero hacer un bebé ¿Y cómo haremos eso? Al parecer, solo debo tocarse entre piernas donde hay un hueso Luego clavas ese hueso entre mis piernas y mi pipí A ver, a ver, a ver Algo... Algo está mal Algo está muy mal Otra vez, otra vez Yo quiero Quiero hacer un bebé ¿Y cómo haremos eso? Al parecer, solo debo tocarse entre piernas donde hay un hueso Luego clavas ese hueso entre mis piernas y mi pipí Ok, pero hay dos bolas colgantes ahí abajo ¿Y también debo clavarlas? Es probable Mejor clava todo para estar seguros ¡De eso fue sorprendente! Sí Y ahora puedes ver tu futuro pagando la manutención infantil de tu hijo ¿Manutención infantil? Me gustaría decirles que nos vamos a casar ¡Pero Kokoro! ¿Por qué no te estás casando conmigo? ¡Gurdo! Futoshi, ¿no podrías irte a la mierda con tu sueño húmedo? ¡Eso es hermoso! ¡Mira, Futoshi lo está manejando bien! ¿Por qué? ¡O te lo sigo viviendo! ¡Alto! Quedan arrestados por la propagación ilegal de ETS ¿Papá, en serio se arrestaste por propagar ETS? ¿Propagar qué? ETS, ya sabes Es lo que propagaron Porque sigo viviendo Hijo, a nuestra edad le llamamos solo clamidia Solo dinos por cuánto tiempo tenemos que hacer esto El Dr. Frank está estado involucrando en esto desde el inicio Así que puede contarte todo Doctor, porque diseñó los robots Franks Para que pareciera que los pilotos tienen sexo anal Verá, los Franks son de hecho claxosaurios Mediante experimentos determinamos que un solo piloto recibe mucha carga Así que decidimos implementar un sistema de doble piloto Para que cada uno reciba menos carga Esto es perfectamente científico Ok ¿Pero por qué diseñó los Franks para que pareciera que los pilotos tienen sexo anal? Claro, eso es... Sí No sé qué sucede aquí Pero creo que me gusta Ven y carme a partir de aquí ¿Quién eres? Llámame la princesa claxosaurio Viendo esto me doy cuenta Qué mierda era Darly, weón, o sea Al fin se dio cuenta Te llamaré Cero Azul Estoy aquí para luchar con el verdadero enemigo Que han estado debajo de nuestras narices todo el tiempo ¿Cómo chucha explicas la mujer gigante en el espacio? ¿Qué? 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 ¡Qué verga! ¿Pero por qué? ¡Por la causa! Ah, eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene No te preocupes, yo me encargo ¿Lo hiciste, Zero2? ¿Zero2? Zero2.exe ha dejado de funcionar Zero2 está en coma Los sembranteros no crecen ni sonos Se está acabando el agua ¿Cuál es el plan? ¡Me voy al espacio! Ok, pretenderé por un momento que no estamos muriendo de hambre Ni tratando de salvarle a las humanas de la extinción Pero por favor, dime qué es tan importante como para abandonarnos e irte al puto espacio Porque hice una pinky promesa Llegué a mi límite soportando tu mierda, Jiro Ahora te acompañaremos al espacio ¿Por qué? Sí, ¿por qué putas? Por la causa Ah, eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene Esta es la peor idea que he escuchado Y espero que muramos horriblemente Tete Gele ¿Zero2? ¿Dónde estás? Le pusieron la música a este Tete Gele ¿Zero2? ¿Por qué eres una robot gigante ahora? Por la causa Ah, eso tiene sentido No, no Eso no tiene sentido ¡Es una puta mujer gigante en el espacio! Luchando con aliens Con una puta robot unicornio ¿Sí? ¿Por fin? ¿Alguien tuvo que decir? ¿Qué esto es una mierda? ¿Debería en las conchas? Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Coño, sacate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y parte De lo absurdo que han sido estos últimos días ¿Nadie reconocerá eso? Al menos tiene Bonitos sentidos Se podría decir que subí unos kilos Desde que nos vimos, ¿eh? Al menos Al menos tiene buenos sentidos ¿No? ¿Dónde mierda está el Dr. Frax Para explicar todo? ¿Se murió? No entiendo nada de lo que pasa Vamos chicos Necesitamos salvar a Zero Two Podemos llegar a ellos Con el poder de la amistad ¿Amistad? Los robots funcionan Con la posición del perrito Zero Two Zero Two ¿Así termina? ¿Así en serio terminará esto? ¿Los juegos de esa trama Son la mierda de largos? ¿Los necesitamos en el espacio O en el puto cuarto del escritor? Me senté aquí por 24 episodios ¿Sólo para esto? Mi reacción, weón ¿Puedo ser contigo? Ok, quizás no fue tan malo Al fin Goro perdió la virginidad Goro es el verdadero protagonista De toda esta mierda ¿No es hasta el final? Darling Seguro que lo hice Zero Two Gracias Gracias Por mostrarme algo hermoso Espera un minuto ¡Fue una metáfora sexual Todo este tiempo! Esto demuestra que Goro Es el verdadero protagonista De esto El verdadero protagonista Lo demás es pura Pura mierda Entonces el gordo Jugador de lore Muere Solo y virgen No, no, tranquilo El gordo Acá todos logran coger ¡Lenguaje! Disculpa Todos logran Tener chiquitingo Tener hijos O sea Digamos que En algún punto No sé Para tapar esa parte De la trama Le dieron una waifu Bueno Calificación a esta mierda Me voy a sentir mal todavía Esta mierda Que tuvo Cinco estrellas De comedia De comedia Me siento raro Poniéndole cinco estrellas Algo llamado Darling Pero Cinco estrellas La mejor parte Indudablemente Repito La mejor La puta hipotenusa Cinco estrellas A un video de Darling Para mí La mejor parte Y debo admitirlo Es esta chicos Ser un bebé ¿Y cómo haremos eso? ¿Cómo haremos un bebé? Escúchenlo con atención ¿Cómo haremos eso? Al parecer Solo debo tocar Tu entrepierna Donde hay un hueso Luego clavas ese hueso Entre mis piernas Y mi pipí Yo escuché que este anime Es mejor que Evangelion Lo recomiendan Al menos tiene endings buenos Tiene muy buenos endings Pero No lo hagas Salga de ahí soldado Salga de ahí ¿Sero tú? Porque eres una robot gigante No tiene puto sentido Pinche mujer gigante En el espacio Eso tiene sentido Lo siento Lo siento Eso no tiene sentido Lo siento La primera vez que lo vi También pensé lo mismo La puta madre Me siento un imbécil Al ponerle seis estrellas A un capítulo de Darling Me siento un imbécil Me siento un imbécil Es que es una estupidez Quiero hacer un bebé ¿Y cómo haremos eso? Al parecer solo debo tocarte Entrepierna Donde hay un hueso Luego clavas ese hueso Entre mis piernas Y mi pipí Esto va a sonar raro Pero ¿Me hace gay Que me haya excitado?